¡Van a ejecutar a los misioneros! ¡Me lo van a pelar! A ver, a ver Uno Dos ¡Vérgame! ¿Bajaron? ¡No! ¡Aja! ¡Córrale, córrale, córrale! ¡No te pongas aquí! ¡Valeo queso! ¡Valeo queso! ¡Quítate! ¡Bestia me persigue el gobierno mexicano! ¡Pélese, pélese, 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 pélese! ¡Pélese que este lugar está lleno de ¡De narcos! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Los quería matar! Yo creí que estaba haciendo el bien Me están dando deuda ¡No! ¡No, no, 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 no! El pelo de aquí El caballo Más rápido de... De todo el juego ¡Ah! ¡No se baja! ¡Ahí está ya! ¡PLC, PLC, PLC! Ya lo estoy perdiendo ¡Super canción épica! ¡Super canción épica! Les voy a perder aquí a los nopales Ya que los nopales los espinan ¡Vámonos! ¡Le lo hable señor Marston! Creo que ya Bueno, ya está... ¡Ay! ¡Me caigo! Creo que ya, ¿no? La canción de novela Bueno pues ¡Hola compas! ¿Cómo están? Soy yo Porterón 100 Y sí, hoy les traigo un episodio número... Creo que es el 9 Bueno, no sé cuál es Creo que es el 9 me parece De este juego llamado Red Dead Redemption Lo dije bien Red Dead Redemption Totalmente HD para tu... Para tu agarrado, ¿no? Totalmente HD Para que te guste, ¿no? Esta vez les traigo un episodio más De la campaña en México Con el señor Marston Esta vez estamos haciendo El lado bueno Se puede decir O sea, como el héroe No como villano Porque este juego lo puedes hacer De villano Siendo un hijo de su puta madre O siendo el héroe Siendo el loable señor Marston, ¿no? Bueno, vamos a la misión Del cártel de Santa Porque así decía ahí en el mapita Cártel de Santa Bueno Escuchemos la campaña Escalera Ya llegamos a escalera, ¿no? Haz de cuenta que se saca En las chabolas de... De... Sonora, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va Con el señor de Santa Hombrero Señor Marston Señor Marston ¿Quieres hablar con mi voz, gringo? Creo ¿Porque no estoy bien suficiente para ti? No, señor ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Vas a venir a mi país? Mi pobre, pequeño país ¿Y tú crees que podrías ser amigos con el presidente? No, señor Lo siento, señor Las cosas deben haber salido mal Quizás me puedes ayudarme Lo siento, señor Me siento, señor No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué mexicanado? Sí 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 Jajaja ay Chucha Jajaja Mira como camina Coronel Allende 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 We're keeping our civilization alive It's tough The people are Confused Yo quiero saber por qué nadie me dijo que mi amigo Kuchiki estaría aquí en el juego Como el camarero, el mesero, el tequilero Aquí está mi amigo Kuchiki haciendo su cameo totalmente en vivo Un saludo para el Kuchiki No sabía que estaba en el juego de Red Dead Redemption Mi amigo Kuchiki Estoy tratando de encontrar un hombre Un americano Se llama Javier Escuella No Javier Escuela Putos gringos I am the government Or what is left of it Atlos Seek each other They are possibly hiding with thieves and killers Who pose as fear on fighters And the hills around here They are united under one traitor named Abraham Reyes Abraham Reyes If I knew I would be there Hunting him with everything that is true within me Reyes finds you My cholera Something like that My men are trying to lure him into a trap Possibly you could ride with us And if everything goes Okay I'm sure the coronel will help you Okay You can take your horse de santa como copiloto o lleva tu propio caballo vamos a acabar con el señor de santa por eso que nos invitó a tequila y no nos cobró viaja a chuparrosa omitir el viaje no vamos a escuchar lo que lo que platica el señor de santa esto es para comprender la historia no la historia del juego no esperas que lo disfrutes tú igual le puedes adelantar si te aburre la plática del señor marston con de santa reputación en serio y me corón el ayendo y en el asado caras de way of a million brothers on his shoulders am i supposed to pity him you green girls are so quick to judge you love the top value of other people because it makes you feel better about yourself Tal vez deberías mirar en el mirar. Tú eres el que está hablando de esto. Y yo no estoy aquí para hacer un juicio en camino de tu gobierno. Tengo muchos problemas con mi propio ahora mismo. Esto no es en América, señor Márcio. Nosotros somos pobres. Algunos deberían tomar un rato diferente. ¿Qué es mejor? Pobreza extrema que yo conozco perfectamente. Pobreza extrema mientras el gobierno haciéndose más rico. Esa es México que todos conocemos y conoceremos. Es Billy, el cabrón y su amigo mexicano. Bill Williamson es un chico que yo sabía. ¿Y Javier Escuela? Bueno, lo conocí también. ¿Qué significa? ¿Sabes a este hombre? Fueron amigos una vez. Es parte del pasado que no me parece que me arreglar. El pasado es todo lo que es real, mi amigo. Y no puede ser rechazado. ¿Cómo es el problema con las personas aquí? Pobreza extrema mucho tiempo sueñando sobre futuros imaginarios. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero seguro que voy a hacer algo sobre el futuro. Lo que sea que te ayudara a dormir y morir, mi amigo. Mi país es lleno de criminales americanos. Másicamente en el servicio de los rebeldes. México es un lugar fácil para los hombres. Los hombres deben ser perdidos o no. No es demasiado fácil. No tengo mucho tiempo para encontrar a estos hombres. Debería ser un precio alto en sus manos. Es el precio más alto. ¿Puedo preguntar cuánto? No estoy pagando. Es... Es una larga historia. Estarán creados para hacer esto. Nunca entenderé a ustedes americanos. Me tampoco. Tenemos un asistente de la ley en México, señor. Y no tenemos todas las personas que piensan que pueden correr con su propio. Pero si no hay una violencia, no hay nadie que se hagan por el Allende, por lo largo. En serio. Esta rebelde, eres alicista. Eres matando este país. ¿No la gente tiene el derecho de estar por ellos mismos? ¿El derecho? ¡El derecho! No te trajes ideas malas a mí. ¿Qué sabes sobre los derechos de la gente mexicana? Muy poco. Solo estoy diciendo que debe haber algo detrás de esta rebelde. Oh, te dije que estaba detrás, señor Márcio. Llega. Llega seriosas. Puras mentiras del gobierno. Y ese cabrón que está arriba, tiene órdenes de más arriba. Y por eso hay muchas mentiras y nos roban todos los días dinero. Siempre nos roban. Tesoro azul. Tesoro. Pensaba que pudiera cambiar algo si hubiera jugado más difícil. ¿De qué cambiar? No sé. Tal vez ese es un problema. La revolución siempre es selfish. Y no hay nada que el reino y el ego. Los que no saben, estamos en Reynosa y Nuevo Laredo. Y Matamoros también. Cuando tienen no idea de qué cambiar es. Si eres un malo malo que ha sido derrotado toda su vida, cualquier cambio va a parecer bueno. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Verdad que no perdonar el gobierno, va a hacer a los pobres, ricos? Si no están ayudando, es solo natural que van a buscar a alguien que va a ser. Para un viejo revolucionario, eres muy naiv. ¿Qué quieres que nos haga? ¿Vamos a dar dinero a todos los pobres en México? ¿Qué terrible idea? Primero, necesitan mirar por qué es pobres. Luego, necesitan salir y hacer algo de trabajo, en lugar de estar en sus culos, hablando de la libertad. ¿Quién es este hombre que estamos buscando? ¿El líder de los rebeldes? Pero soy Reyes. Es un traidor, una vieja, un cower y un peor. Un héroe que ha hecho nada. Tengo más respeto por la mierda que he visto esta mañana. Y nunca he trabajado con una fantástica guerra. ¿Eso es un buen sándwich? Él es una familia de Reyes. Un hombre nacido en un cráneo de oro. No pretendo enfrentar a los pobres. Se ha sacado la mano en el héroe y en el maldito. Deberías estar decirle a las personas algo que quieren escuchar. Claro que es. Todo el maldito está en un balcón. Y con respuestas. Es fácil hacer promesas que nunca puedes mantener. Ok, creo que ya llegamos. Ahí está, chuparrosa. Listo. ¿Estás listo? Estoy listo para la guerra. Vamos a luchar a los rebeldes en una caja. Hay un tren que sale en Chuparrosa pronto. Vamos a escogerlo. Ellos pensarán que es un tren de prensa. Pero no hay de prensa en él. Muy inteligente. Tenemos que lanzar a los ratos fuera de sus héroes. Si hay algo que pueden reducirlo. Vamos, el tren está esperando. Ven, caballo. Mi caballo que no se mueve. Hasta allá. Vámonos. Caballo negro, súper veloz. Vámonos. Vámonos. Sigue de santa hasta el tren. Perfecto. Es la máquina 201. ¿Verdad? 201 de Coahuila. Sí, creo que de Coahuila. La máquina 201. Y un cabrón que se quedó a salvar a todos los pasajeros del tren. Evitando que se desbarrancara. Y por eso al güey le hicieron una estatua. ¿Verdad? Es una clásica historia de Coahuila. La máquina 201. Máquina... Sí, máquina 201. ¿Otra vez se llama? 201, 301. No me acuerdo. Perdón. Una locomotora, sí. Un tren. Mini tren. Ok. Creo que hay que defender la locomotora de los rebeldes mexicanos. Los rebeldes mexicanos. Tengan cuidado con ellos. Si van a salir de la tierra, van a salir de la tierra. Ahí están. Ahí están. Lo sabía. Ya te vi. Ahí vienen dos. Ya te vi. Ya te vi. Vienen por acá, por la derecha. A ver, a ver. Acá muere. Muere Panchito. Muere Panchito. Caballo Negro. Super, super veloz. Muere Javier. Muere Arturo. Muere Esteban. Muere Pepito. jajajaja. Ay, qué pasado delante. Está bien, no, está bien. Obviamente no pretendemos insultar a nadie, simplemente es para pasar el rato esto. Use la hiperactividad. Muere Javier y muere Juan. Muere Juanito. ¡Cabrones! Este es el convento, ¿no? De las monjas Sí, este es el convento Vamos a adelantarnos un poquito Por si vienen más Ahí vienen más Ahí viene Carlos Pablito Muere Pablito Oh, ahí vienen más Muere Pedro Muere Hortensio Hortensio se va Munición Creo que hay que atravesar ese puente Sí Bueno, no es un puente Es un túnel, perdón Es un túnel Creí que ese era el puente Creí que ese era el puente No, ese túnel Por allá debe haber una trampa Un explosivo o algo Van a ver Espero se le están pasando bien En este gameplay, ¿eh? Saben que pueden con tu like Para más misiones de México Con el señor Martón Esperemos el gameplay No sea tan largo Ah, nomás hay uno ahí Bueno Bueno Muere Muere Gerundio Muere Diógenes Y muere Estevez ¡Hijos de puta! Tienen más por acá Tienen más por acá Muere Muere Pansón Cabrón Queremos que se detenga Muere Muere Nahuel Ibañez Nahuel Ibañez Jejeje Clásico Nahuel Adiós 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 Creo que la misión Era llegar a casa madrugada El cual Ya llegamos Ahí está Casa madrugada A dos, tres caballos De aquí Están retirando Ya llegamos Ok Hay que ir al bar Sí, clásico Hay que ir al bar Primero Tomarse un tequila Un mezcal Un agave O cualquier cosa La canción Hacía bastante ruido La locomotora Cantina ¿Todo bien, compa? Tequila Güey, ¿cómo no lo vas a ver? Muere 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 por negro Porque no lo viste Te morites Y ese güey En lugar de dispararles Se va a avisarles ¡Ah! Marston Tienes que hacer algo ¿Qué? Tienes que ir a salir Y cierrar la tren Antes de cruzar la brecha Es que ¡Todavía leónese! ¡Usted también! ¡Y allá atrás! ¡Muévanse! ¡¿Qué le pasó a usted? ¡Ay, Dios mío! ¡Leónese! ¡Oh, hijo de puta! ¿Sabes a qué me recordó? Me recordó cuando estábamos descansando Y dijeron ¡Examen sorpresa! ¡Puta madre! ¡Estudiar, cabrón! Nada más se me quedan viendo Muere ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Me están disparando ¡Ah! ¡Vo a morir! Y nada más quedan dos ¡Adiós! ¡Adiós! Ok Ve hasta el frente Y salta al tren Ok Tranquilidad Tranquilidad El caballo todavía aguanta Aquí ¡Ah! Yo decía Un poquito más lento Aquí Creo que me venía Ahí está Salta Uy Las bombas Explota No hay puente Para ir a Estados Unidos ¡Qué suerte tienes! Con un pelito de rana calva Se moría Ahí lo tienen Señor Marston Un valiente Jeje No manches Es el río bravo Es el río bravo Es el río bravo Toda esa agua que ven ahí Es el río bravo Jaladas De noche Jeje Oh Dios Bueno compas Espero les haya gustado Este episodio más De la campaña De Red Dead Redemption Totalmente En México Esta vez estamos haciendo Las campañas de Bueno las misiones De la campaña En México Espero les haya gustado No olviden dejar su like Eso apoya bastante Y no No olviden que también Vamos a subir más misiones De este juego Vamos a procurar Oh cabrón Los coyotes No No soy el correcaminos Muere 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 Ahí está ya Muy bien Yo me retiro Me voy de aquí Me voy a mi campamento Super desorganizado A ver Donde será bueno acampar Digo que aquí Diablo todo Vamos a acampar aquí Ok Donde está Aquí está Campamento Chingón Bueno compas Un saludo para todos Los que están apoyando La serie de Red Dead Redemption En México No olviden dejar su like Favorito Suscríbanse Y pues nos vemos Hasta la próxima Ya que el señor Marston Se despierte Y pues continuemos Con las misiones de México Nos vemos compas Gracias Y pues Da bye da bye ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina